El que suscribe, Freddy Torres Romero, representante legal de Nueva Esperanza Campesina de Amoltepec, Asociación Civil, junto con más de 500 habitantes de nuestro municipio, y por medio de presente me dirijo a usted con el debido respeto. Con la finalidad de plantear nuestra inconformidad y exigir una solución definitiva y rápida a la problemática que vivimos en este municipio, donde el abandono, la exclusión y la miseria se ha vuelto una forma de vida, en los últimos años esto se ha agravado por la disputa del poder, que protagonizan personas asesoradas por individuos que trabajan en el gobierno del Estado. Así como actores de partidos políticos, que nos han llevado al divisionismo, ocasionándonos estragos, inseguridad, ingobernabilidad, y sobre todo impunidad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Quienes deberían conducirse con principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez hacia los ciudadanos. Pero la realidad que vivimos en el municipio es otra. Tal es así que ha privado de la libertad a ciudadanos que nada tenían que ver con estos conflictos de lucha por el poder. Como es el caso del encarcelamiento de personas, a las que nosotros les dimos un mandato que es la forma de gobierno de nuestro pueblo, de acuerdo a los usos y costumbres a los que nos regimos. Sin embargo, fueron detenidos a raíz de estos problemas, y hasta la fecha se encuentran recluidos en los penales de Miahuatlán y Cozolapa, lugares tan distantes de nuestra tierra que para familiares y amigos se nos hace casi imposible el poder visitarlos, dado nuestra situación económica ya de por sí precaria. Los ciudadanos de Santiago Montepet, que integramos la organización NECA AC, estamos dispuestos al diálogo y a través del trabajo conjunto buscar el desarrollo de nuestro pueblo y luchar por nuestras demandas más sentidas, independiente de estos grupos de poder que tanto daño causan a los pueblos de nuestro estado. Es por eso que hoy nos dirigimos a usted para hacerle de su conocimiento que por acuerdo a nuestra Asamblea, que es la gran mayoría de nuestro municipio, hemos acordado que si en un plazo prudente no se repara esta injusticia, nos trasladaremos de manera masiva a la capital y permaneceremos aquí de manera indefinida hasta que nuestros hermanos presos de manera injusta sean liberados. De la misma manera, le hacemos saber, señor Secretario General de Gobierno, que los acuerdos de paz que actualmente están realizando este señor que se dice ser presidente municipal de nuestro pueblo, Pedro Luis Jiménez Hernández, penden de un hilo, porque nuevamente esos personajes de los que ya hemos hecho mención anteriormente han empezado a entrometerse ahora en la vida de nuestros pueblos vecinos, buscando generar un enfrentamiento entre pueblos, esto aunado a la gran inconformidad de nuestro municipio, porque dichos acuerdos se dieron de manera unilateral por parte del presidente y representa un eminente peligro para la tranquilidad de nuestra región. Sin embargo, quienes suscribimos entendemos que es una prioridad vivir en paz y armonía con nuestros pueblos vecinos, y por lo tanto estamos dispuestos a colaborar y aportar todo lo que esté en nuestras manos para lograr la paz de nuestros pueblos y el desarrollo de los mismos una vez que nuestros compañeros sean puestos en libertad. respetuosamente nueve esperanzas a campesinos a Multifed AC y la firmamos a alrededor de 600 personas. ¿Cuándo se trasladaría? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Ya ha pasado demasiado tiempo, entonces estamos esperando de aquí cómo se resuelvan en lo que transcurre este mes y dependiendo de los resultados que nos den, entonces ya estaríamos pensando en trasladarnos de manera masiva al menos un principio con estas 500, 80 personas que la firman al alcalde. ¿Pero cuánto tiempo? Vamos a esperar en lo que transcurre este mes, que serían unos 15 días más. Mi nombre es Freddy Torres Romero.